Sáquenle el trago a Katy Ay, ¿por qué? Porque Katy Fulop está haciendo un streaming para Venezuela Prueba Chupito y termina en pedo Está querida Katy Sí, ahora la prueba así Arrancamos con la divina de Katy Se ha tomado todo cariño A ver, vamos a ver el streaming de Katy Fulop Que se pone en pedo, mirá ¿Qué es esto de entregrado? No, que se ponen a tomar alcohol ¿Alcohol? ¿Yo tomar alcohol? ¿Qué? Frente al público Que me vean ebria No, mi amor Coño ¿Qué pasó? Hay maldad ¿Hay maldad? Hay maldad en este trago Yo tomar alcohol frente al público Coño, pero tú dijiste que tú dijiste Echale whisky y un chorrito de soda Katherine, que apenas has sorbido un poquito de whisky Qué bueno que estás en este, este es tu nivel A mí me pasa así también, un poquito De aquí que podemos esperar Salud, salud por eso, Katherine Salud, mi gente Ah, ya está cómoda Tú eres una mujer bebedora Yo veo Yo veo... Sí A mí siempre me gustó beber whisky Yo veo... Ah, esa es whisky De whisky De hecho, no Tú sabes que en Venezuela se almuerza con whisky Mira, cuando suena una chicharra que indica que esto... Le vamos, Katherine Salud Y sigue chupando Y sigue chupando Y sigue chupando Almorzar con whisky Eso se trata, Rodri Mira cómo le baja el vaso Ah, yo me... Porque ella almuerza con whisky Es demasiado Esa gente hay que internarnos Mi marido ya llegó, pregunta Y sigue chupando Para que maneje ¿Dónde está Ova? Y que la venga a buscar No, no me dejas Ova le está cagando a pedo detrás de cámara No Qué peligro Te va a descompensar, chico Esta coño Yo tomar alcohol Frente al público Segunda parte Sigue en pedo Pero ahora le dan chupito Está mal, ¿verdad? Es más hasta decirlo No lo hagan en sus casas Pero ella... Es una mujer adulta Es grande Es una mujer adulta Una mujer ama adulta Se agrenció con los chupitos Ahora le empieza a dar los chupitos Y ya termina en pedo El que arrugue la cara Bebe doble Arrugó No puede arrugar la cara No puede dar la chupito Sáquen el trago acá Se llama este calón El número dos No, mentira No, no puede dar la cara Este calón Ya le doble lo chupito Ya venía del... Yo nunca he hecho un trío Uy, grito Se agarró de risa Esto es un fondo blanco, cara Esto es un fondo blanco, cara Sí, fondo blanco Y esto es agua de hielo Por suerte... Por suerte vino mi marido y mi hija Que me van a escoltar Esto es un fondo blanco, cara No, no Dale, le cantamos eso Cualquiera de nosotras Podría triunfar Por suerte Te veo así Por suerte vino mi marido y mi hija Que me van a escoltar Fondo blanco O sea, todo lo que me pagaban en Martez Chef Martez Chef Lo reinvertiste Porque yo quería ganar Por suerte vino mi marido y mi hija Que me van a escoltar Ya se le patina la lengua Que está muy en feo Claro Por el cito más Que estaba en Martez Chef Sí, Kati estuvo en el Martez Chef ¿Qué tomas? ¿Qué? Estuvo, estuvo, estuvo El pibe no toma alcohol, chicos Ah Es el cuento Es el secreto Toma y le toma todo Toma té Se pone agua Es uno ¿No? ¿Qué ha chupado? Mamada, mamada Terriblemente Esto no da lugar con mejores virales de borrachos Acción A ver ¡Gracias!